¡Ay, qué delicia! Señoras y señores, Red TV Shop se encuentra en la industria láctea La Purita. Licenciada Luisa Cárdenas, coméntenos qué productos nos ofrece esta conocida marca La Purita. Claro que sí, Brian. Bueno, le presento a nuestro producto estrella, la leche blanca, que nuestra fábrica está ubicada en Yapacaní. ¡La mejor leche del país! La Purita es de calidad. ¡Qué lindo! Bueno, seguidamente vemos la leche chocolatada, frutillada, la leche light, la de lactosada, la leche con avena, leche lolita. Muy bien, tenemos también yogur de diferentes sabores. Sí, el yogur de botella de dos litros familiar es probiótico, tenemos el sabor coco, frutilla, tenemos el sabor durazno y mora. Perfecto, ¿tenemos más productos? Tenemos bebidas lácteas, acerola, la limonada, tenemos el camu camu y el copo azul. Podemos resaltar algo, ¿no? El camu camu y el copo azul son de la pulpa de la fruta. ¡Qué delicia! Y también tenemos... Tenemos el mejor queso de Bolivia, el queso Eda, bueno, que lo podemos encontrar ya en los supermercados. ¡Qué delicia! ¿Dónde queda ubicada esta empresa de lácteos? En la avenida Cristo Redentor, Octavo Anillo. Ya lo sabes, los mejores lácteos solamente acá en... ¡La Purita! ¡La Purita! ¡La Purita! ¡La Purita! ¡La Purita!